Yo soy de origen súper modesto, me carga de victimizarme, ahora salió el tema, estamos conversando. Pero yo soy de origen súper sencillo, yo tuve una educación súper precaria. Ahora claro, no me le nota porque me manejo, en la actualidad. Pero yo he pasado hambre, amigos míos, hambre, hambre y frío. Frío, en la pensión donde yo llegué no había calefacción. Yo dije, ah, no importa, como de concepción llevo varias frazadas. No sabía lo incómodo que es dormir bajo ocho frazadas. Ese invierno lo pasé aplastado bajo ocho frazadas, sodomizado por ocho frazadas. Un dolor, una escoliosis. Y pasara hambre, hambre, hambre. Me acuerdo que en la pensión estaba lleno el refrigerador, pero era yogur, así, sémola del otro pensionista. Yo reconozco que de repente sacaban una sémola, un yogur, pero le daban un color en esa pensión. Oh, están robando cosas del refrigerador. Y yo, no, no sé. Y era yo, pero es que, ¿sabes qué? Me acuerdo una vez abrí el refrigerador y había un pastel de papas. Perdonen lo cotidiano, pero esto pasó hace 20 años. Ya me acuerdo, un pastel de papas. El pastel de papas ha sido siempre mi plato favorito. O sea, es que no me aguanté. Le mandé un zarpazo. Yo sabía que me iban a echar de la pensión. Le mandé un zarpazo. No sé si con el yogur le habían dado un color. En la pensión se hablaba del caso lácteos. Vamos por dos yogur. Yo sabía que me iban a echar de la pensión. Tomé un tenedor y lo aplané. Noticias Caracol. ¡Gracias!